hola doneteros bienvenidos al curso de azul soy alberto picazo y vamos a explicar de una forma rápida cómo vamos a poder movernos por el curso vale la forma de plantearlo dado que asur tiene un montón de servicios y de componentes pues vamos a ir tratando los poco a poco por supuesto no todos porque sería imposible pero si los más los más comunes y los que más seguramente podáis usar como azules a ids o even hubs colas sql server azure functions logic apps pues todo esto vale entonces cómo vamos a saber en qué módulo estamos porque imaginar que alguien quiere ver el módulo de azure sites pero de app sites pero no quiere ver el de en d y van haps o azure funciones por ejemplo entonces cómo vamos a dividirlo primero en él en la imagen en la miniatura vale tenéis que ver esto vale este va a ser el módulo vale dentro del módulo el número va a pertenecer al número dentro de ese módulo primero pues el curso de azure módulo de introducción y esto será uno dos tres pues hasta que acabe después que vamos cómo va a ser pues de esta forma vale cuando cambiamos de módulo este va a ser el módulo con lo que ya va a ser el módulo de app sites y empezando desde el 1 así cuando veáis el curso de azure podréis ver a qué módulo pertenece y el listado el orden al que hay que seguir porque normalmente el orden importa en un curso vale no es un vídeo suelto donde explicas una cosa ya está la verdad es que dentro de azure igual podría valer porque no es no es un desarrollo no es un flujo continuado pero yo recomendaría seguirlo vale por orden de importancia porque puede que tratemos cosas que luego van a hacer falta para otro módulo no siempre va a ser así pero bueno yo lo que lo aconsejo vale dentro del vídeo de la descripción del vídeo del título cómo va a ser pues de una forma muy parecida a a como a como se va se hace la miniatura el curso de azure vale luego el módulo vale en este caso introducción y el número dentro del módulo vale con lo que cuando cambiemos de de módulo pues será el curso de azure el número del capítulo por ejemplo el 1 y aquí será app sites y el título que tenga app sites en el caso como visto sería que es paz vale pues sería el curso de azure 1 app services y que es paz y nada más simplemente quería daros cómo se va a organizar el curso vale porque no nos no lo voy a hacer igual que el otro porque el otro sí que era un curso de en tuendo había que empezar de una forma se instalando unas herramientas pues con un análisis de una aplicación y todo esto y aquí pues bueno es un poco diferente y lo voy a tratar de forma diferente todo esto todo esto pues con la idea de ayudaros a identificar y que si queréis seguir un módulo concreto y no todo el curso pues podéis hacerlo y y nada pues quedaros con lo que con lo que os gusta vale pues nada más un saludo y en siempre empezamos el curso hasta luego